En la madrugada de hoy, 26 de julio del año 2022, narcoterroristas del ELN del Frente de Guerra Nororiental intentaron cometer un acto terrorista en contra de las tropas de la base militar el 27 ubicada en la vereda El Juncal del municipio de Aguachica, Cesar. Las tropas de la quinta brigada, dentro de sus tareas de seguridad y protección de la base, realmente reaccionan al detectar un vehículo tipo camión que fue parqueado en la Ruta del Sol y que no tenía placas, conducido por dos sujetos que al detectar las tropas emprenden la huida. No sin antes activar los artefactos explosivos que tenían preparados para atacar las tropas y la población civil. Una vez controlada la situación, el grupo ex de Delta del Ejército Nacional, en coordinación con el grupo de explosivos especializado en nuestra Fiscalía General de la Nación, logra destruir de forma controlada ocho artefactos explosivos y ocho medios de lanzamiento. Los artefactos explosivos son cilindros de 25 libras, rellenos de explosivo R1 de alto poder. Todo este material ya fue destruido de forma controlada. La vía, la Ruta del Sol, se encuentra al momento en libre movilidad. Nos encontramos en tareas para ubicación y captura de los individuos responsables de estos hechos. La quinta brigada del Ejército Nacional continúa comprometida con la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los cesarenses y todos los 100 municipios que corresponden al área de operaciones de esta brigada. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Quinta, 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 quinta quinta, 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 Gracias por ver el video